Vamos a comenzar con la segunda etapa de la Feria de Ciencias de la Escuela Capitán José Leónia Jardile, turno tarde. Ahora vamos a ver qué nos cuentan los niños. ¿Qué nos quieren contar de lo que han trabajado? Que la luna tiene diferentes fases porque el sol alumbra de diferentes ángulos y mientras la luna va girando alrededor de la tierra y el sol es la estrella más cercana a la tierra y no tiene movimiento y tiene luz propia. Y la tierra tiene dos tipos de movimientos que es rotación y traslación. Rotación es cuando gira de sí misma y tarda 24 horas, un día. Y traslación es cuando gira alrededor del sol y tarda 365 días o sea un año. ¡Gracias! 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 ¿Cómo les va? Acá tenemos la muestra de tercer grado. En nuestro grado hemos hecho maquetas del movimiento de la Tierra y las fases de la Luna, como verán acá. En esta otra hemos hecho el circuito productivo de la harina. ¿Sí? ¿Quieren contarles, chicos, qué pasa en el circuito productivo de la harina? ¿Sí? A ver, agarra acá. En el circuito productivo de la harina tiene tres etapas. Etapa agrícola, etapa industrial y etapa comercial. En la etapa agrícola lo siembran y lo cosechan. Después lo llevan de un camión al molino, lo trituran, después se hace harina, lo empacan, le ponen la marca y lo llevan al súper para vender. Y con la harina nosotros hicimos galletas. Y mostrále el nombre que le pusimos a la harina nuestra. ¿Cómo se llama? Molino Harinero Ardilero. Molino Ardilero. ¿Sí? Esto es lo que fue el proceso del circuito productivo de la harina. Por acá tenemos lo que hemos trabajado, los materiales y el calor, hicimos jabón. Acá los chicos les van a explicar cuáles son los pasos que hicimos para hacer los jabones. Primero lo pusimos, lo rayamos, la griserina, lo pusimos a baño maría, después lo pusimos en los moldes, pasaron unos días, los sacamos, le pusimos la bolsa, el nombre de nosotros y... ¿Y cómo elegimos el nombre de jabón? Arcoiris. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? ¿Una votación? Una votación y ganó Arcoiris. Bien. Muy bien. Acá, como verán, con los jabones, ¿qué quisimos demostrar? Que los materiales cambian a través, si los sometemos al calor. Entonces, teníamos la glicerina en estado sólido, lo pusimos a baño maría y quedó en estado líquido. Ahí fue cuando desmoldamos, lo pusimos en los moldes, que los chicos han usado vasos de yogures reciclando, y después lo dejamos enfiar, volvió a estado sólido y los desmoldamos. Y ahí tenemos el resultado, jabones. Gracias, chiquis. Hola, buenas tardes. Acá estamos con los chicos de segundo grado, en la cual hemos trabajado los espacios urbanos y rurales. Acá, uno de los alumnos le va a explicar con sus palabritas qué tiene el espacio urbano. El espacio urbano tiene muchas casas, medios de transporte, como taxis, autobuses, autos y remix. La gente trabaja de policías, bomberos, clínicas, departamentos, y heladería, centro de salud. Bueno, ahora vamos a pasar a ver que los chicos comenten un poquito sobre el espacio rural, a ver que tienen espacios rurales. Espérame, amor. En el campo hay muchos animales, por ejemplo, serpientes, perros, patos, caracoles, pocas casas y pocos vehículos. Hay muchos animales y muchos árboles. Toma. Y las casas, las casas están separadas unas de otras. Son muy pocas casas que hay en el campo. Muchas gracias, señor. Gracias. 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 Bueno, le vamos a contar a la radio, es, que hemos estado investigando. A ver, que hemos estado investigando acá, que hemos hecho, de qué hicimos... Los animales. ¿Qué son los animales? Seres vivos. ¿Por qué? Porque nacen, crecen, reproducen, envejecen y mueren. Muy bien. Y esto que hicimos acá en las maquetas... Salvajes y domésticos. Bien. Y... Los domésticos se pueden adoptar. Y estén acostumbrados a vivir con... Los humanos. Y los salvajes. No. Bien. ¿Y todos son iguales en la piel? No. No. ¿Y todos son iguales en la piel? No. ¿Y todos son iguales en la piel? No. ¿Y todos son iguales en la piel? ¿Y otros púas? ¿Y otros púas? ¿Todos comen lo mismo? ¿Y otros no? O vísparos. Bien. O víboros. Carnívoros y herbívoros. Bien. Y nacen, ¿cómo nacen? Algunos. En el de la panza de la mano. En el de la panza de la mano. Y según adentro su esqueleto, ¿algunos qué tienen? En el de la panza de la mano. ¿Y otros no tienen? Y los que tienen huesos, ¿cómo se llaman? Percebrados y envertebrados. Bien. Muy bien. Espele. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Buenas tardes, acá estamos con los alumnos de quinto grado. ¿Ve? Les van a explicar un poquito. ¿En qué trabajaron ustedes, a ver? El color marrón simboliza las montañas, que son grandes elevaciones del terreno de diferentes alturas. Tenemos tres tipos, la cordillera oriental, los andes centrales y los andes patagónicos fueguinos. Bueno, ¿y el color marrón claro? El color marrón claro son las sierras y las sierras son los prelieves más altivos y de menor altura que las montañas. Por ejemplo, en el centro del país tenemos las sierras más campeonas y en el este de los andes las sierras subánidas. Y en el sur de la provincia de Buenos Aires, las sierras de Bentaña y de Tambilla. ¿Y el color amarillo qué te presentes? Representa las mesetas, que tenemos tres tipos, que son la primera es la meseta misionera, que es una superficie que recibe abundantes lluvias y su tierra se caracteriza por el color rojizo. También tenemos la puna, que es cuando las mesetas son muy altas y se encuentran entre montañas que se llaman altiplanos. Por último tenemos las mesetas patagónicas, que es debido a la cordillera de los andes y presunta un desnivel de este a oeste que terminará en el mar argentino en forma de acantilado. Muchas gracias. Chicos, ¿nos quieren contar qué han trabajado? Acá hicimos el Reliebre de Córdoba, donde acá lo que puede ver, acá están las llanuras, el río Suquía y acá están las sierras. Todo lo verde que está viendo son las llanuras. Acá lo amarillo eran las mesetas y acá está el río Suquía, y el río Suquía es lo que habita aquí. Y también estaba el... Gracias chicos. Buenas tardes, soy la señorita Gabriela. de la Escuela Capita en Árdiles, y en nuestra expoferia los chicos de cuarto grado han presentado los materiales. Nos van a contar ellos en qué sabemos los materiales. A ver, Angie. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Angie y estamos hablando de los... Los materiales se clasifican por su origen, es decir, de dónde viene la materia prima que lo compone por su origen. Por ejemplo, origen animal, es la lana y el cuero, origen vegetal, es la madera y el algodón, origen vegetal, es el yeso, la tiza, la arcilla, la roca, las tizas, la arena. Muy bien, acá Lisandro nos va a contar algunas propiedades de los materiales, qué significa, cómo son. A ver, cómo son los materiales. Por ejemplo, el birdio, fácil de romper, y el fierro, bueno, metal, difícil de romper, lo que se pueden doblar, lo que se pueden estirar. Por ejemplo, el slide o el... ¿Cómo era? ¿Ah? ¿Cómo? Un globo. Un globo. ¿Qué más? El... ¿Qué más? No. Bien, a ver, Benja, contanos qué es de los metales, a ver. Se encuentran en las minas, y con ese metal se pueden hacer muchas cosas como ollas, cucharas, tenedores, cuchillos, tallitos, y también... y son buenos conductores de calor, conductores de calor y también... y también malos conductores de calor. Ah, por ejemplo, este, es que cuando vos le pones agua caliente, te quemás, y por eso se le ponen otro metal, o sea, te quemás, como el cuchillo que tiene otro material, madera. Y acá, contanos lo que quedó acá, que los chicos no vinieron, la fama. El cerámico y el plástico. El cerámico es como que fácil de romper, y el plástico es como difícil. El vidrio también. Ah, y el vidrio también es fácil de romper. Y nada más. Muchas gracias. Perdón. Vamos acá con los chicos que nos van a contar los materiales y la luz. A ver, Bautista. Acá trabajé con la luz. Bien. ¿Y cómo hiciste? A ver. En este vaso, si yo prendo acá, acá la luz pasa, pasa la luz, y se llama transparente. En este otro vaso, si yo pongo la linterna, pasa poca luz. Y en este otro vaso, no pasa nada de luz, y se llama opaco. Bien, Bautista. A ver, vamos con tu experiencia, Octavio. Yo trabajé con los materiales que pasan rápidamente. Si colocamos tres cucharas de diferentes materiales en un vaso de agua, esperamos la que se calentó más rápido de la de metal, la que se calentó medio-medio, la que se calentó nada, es la de plástico. Excelente, Octavio. Muy bien. Y acá los chicos nos van a contar de los materiales y los imanes. A ver, Manu, contanos, Manu, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué haces vos? No, no. Hola. A ver, Manu, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tenés que hacer ahí con la cañita? Muy bien. A ver, contanos, a mí, ¿qué haces? Los imanes se atraen solamente por tres tipos de metales. El hierro, el acero y el níquel. Y acá hicimos, como hizo Manu, una experiencia como para demostrar cómo se atraen los imanes. Excelente. Muy bien. Y también tenemos la sección de los materiales reciclables, que son algunos trabajitos que hemos hecho en el grado, como los souvenirs, que son plantitas de material descartable, algunos juegos, algunos instrumentos. Y nada más. Un placer. Bueno, con la sección de quinto grado, en ciencias naturales, hemos trabajado las mezclas. Homogéneas, heterogéneas y soluciones. Acá los chicos van a hacer un par de experiencias y nos van a contar de qué se trata. Bueno, acá tenemos, nosotros quinto grado B, turno tarde, estuvimos trabajando con las mezclas heterogéneas y homogéneas y soluciones, como dijo la seño. Y las heterogéneas se pueden distinguir, ya que son aquellas en las que sus componentes se pueden observar y separarse en fases o partes diferentes y aplicando algún método de separación. Bueno, en la primera mezcla, que es de agua y aceite, acá se puede notar cómo el aceite queda arriba y el agua abajo. Y ahí se utilizó el método de decantación, el método de decantación, que es cuando dos más líquidos se ponen en reposo y se separan lentamente. Toma, mami. Hoy voy a hablar de la filtración del té y cómo se soluciona. Lo primero que hay que hacer es poner agua caliente en una taza y luego colocar en el saquito de té. Y para la separación se usa un método de filtro, que es un papel que separa un sólido de líquido que se pasa para abajo. Le voy a contar un poco de imantación. Harina y alfileres se pueden separar elementos metálicos utilizando un imán. Miren que acá queda pegado en el imán. La mezcla tría. Se puede separar con una pinza. Se usa una pinza para separar sonidos grandes de un líquido o de otro sólido. Por acá tenemos una pinza para separar la comida o cualquier cosa que se pueda separar. Y ahí se mezclaría todo. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en la mezcla homogénea, que la mezcla homogénea es una que no se puede separar fácilmente, ya que sus componentes se han unificado. Por ejemplo, la mezcla de la gelatina. Para hacer la gelatina necesitamos el polvito de la gelatina. Le echamos dos tazas de agua caliente y dos tazas de agua fría. Removemos todo y pasa a la heladera. Y acá vemos que pasa del estado líquido al estado sólido. También tenemos otra mezcla que son la sal muera. Son dos cucharaditas de sal fina. Agua caliente. Revolvemos todo y así se ve que pasa del estado sólido al líquido. Y se forman las árboles. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Julia por acompañarnos. y a la radio por estar presentes en este momento también. Muchas gracias. 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 Gracias.